En el palacio hay unas celdas que hay ahí... ¡Ay, que te piso! Vamos a poner detrás de la cámara. Creo que sí. Ya está aquí pasando la mañana haciendo la limpieza. Bienvenidos y bienvenidas por tercer año consecutivo. Venimos a limpiar esta zona. Efraín, ahora os contará un poco qué hemos preparado este año, que hemos preparado instrumentos con materiales reciclados, que estamos ahora templando, ya los veis, ¿vale? Afinándolos, para después hay palos de agua y a ver si queremos hacer una charanga medioambiental y luego ya poder bajar con la charanga hasta la mitad de Tarazona. La limpieza este año la hemos preparado en forma de gincana, con importantes premios a los y las ganadoras, ¿vale? Hemos dividido en cuatro zonas y Efraín nos contará un poco cuáles son las pruebas y cuáles son las zonas, cómo participar en el juego. Es una manera un poco de hacer más divertida la mañana. Como ya sabéis, hemos venido a recoger todo plástico, vidrio, lata, papel, sillas que hay por ahí, alguna mesa. El año pasado recogimos una rueda de tractor así de grande. Este año no hace falta porque, ¿vale? Entonces, primero Andrés os contará, nada, de cinco o diez minutos, qué es esto y dónde estamos, qué es un pino, ¿no? Y qué es un pájaro y demás. Os contará también para qué tenemos estas cañas, que vamos a colgar unas cajas nidaderas que están aquí. No. No. Y, bueno, y luego ya está allá, os cuenta la gincana, ¿vale? Pues, cuéntales. Bueno, primero me presento, aunque hay gente que ya me conozca, ¿no? Buenos días. Soy Andrés Omiñaca, trabajo como educador medioambiental en el Ayuntamiento de Tarazona. Y, como decía Carmelo, por tercera vez, pues la comarca ha contado conmigo para asistir a esta actuación en la que la gente responde bastante bien, la población de Tarazona. Ya sabemos dónde nos encontramos. Nos encontramos en La Luesa, que está dentro del término de Tarazona. Este término de Tarazona tiene más de 24.000 hectáreas y, de esas 24.000 hectáreas, es uno de los municipios con más término de la provincia de Zaragoza. De esas 24.000 hectáreas, unas 18.000 son montes de utilidad pública. ¿Qué quiere decir eso? Que es del término de Tarazona, pero la gestión la lleva el gobierno de Aragón. Y unas 1.800 son montes de patrimoniales o de libre disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que son el término de Tarazona, pero la gestión sí que le hace el término de Tarazona. ¿Eh? Como es este, es La Luesa. Entonces, nos encontramos en esta repoblación. Ya veis que estos árboles no son propios de aquí. ¿Alguien sabe decirme un árbol que sí que sea propio de nuestro entorno? Carrasca. ¿Te he oído por ahí? Carrasca. Carrasca. Exacto, la Carrasca o la Encina sí que es un árbol propio de nuestra zona autóctono. Bueno, esta repoblación que se realizó en los años 50, no es propia de aquí. Pero, daros cuenta que los montes están desprovistos de vegetación. Pero, aunque no sean propios de aquí, cumplen una función muy importante. Todos hemos oído hablar del cambio climático, de los gases de efecto invernadero. Estos árboles lo que hacen es cumplen varias funciones. Primero, absorben ese CO2 que emitimos. Segundo, evitan la erosión en el suelo. O sea, que aunque no sean autóctonos, son muy importantes estas repoblaciones. Luego, albergan una cantidad de aves, aves insectívoras. Y, por eso, colocamos estas cajas nido para favorecer la cría de estas aves, puesto que son árboles muy jóvenes. En un bosque natural abundan los árboles viejos, podridos, donde hay un montón de agujeritos. Pero, en estos árboles, como son relativamente jóvenes, no hay ninguno viejo. Luego, encima, en cuanto uno se seca, lo cortamos porque lo queremos dejar todo como si fuera un jardín, ¿no? Y eso es un error, en realidad. También es importante que hay árboles viejos, podridos, donde viven, pues, insectos, xilófagos, que son los que se alimentan de la madera, y hay huecos para los pajarillos. Y, de paso, lo que haremos es limpiar esta zona de la basura que generamos al... Porque esto es una zona recreativa, donde venimos todos a pasear con los perros, hacer footing, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que, si lo usamos, deberíamos ser respetuosos con el medio ambiente y no arrojar basuras. Entonces, a través de esta actuación, pues, también nos vamos a sensibilizar un poco. Y esos contenedores que se han preparado, ¿eh?, en el que uno depositaremos el vidrio, ya lo conocéis, en otro, no sé si se ha puesto algún... Plástico y no programito. ¿Están identificados? Están identificados, ya. Otro envase, solemos llamar al amarillo, solemos llamarlo de plástico, pero no es cierto, porque también echamos latas. Las latas no son de plástico. Pero se llama, debemos acostumarnos a llamarle contenedor de envases. Brick, envases de plástico, como una botella de suavizante, y latas, de refresco, de sardinas o lo que sea. Y el otro sería el de basura común, ¿no? ¿Se ha identificado como basura orgánica? Bueno, basura orgánica no, basura común. Como una zapatilla, eso no es orgánico, ¿no? En parte sí. En los textos pone orgánico. Bueno, pues nada, cuando queráis. Vale, pues en principio os cuento un poco de qué va a consistir el juego, y luego ya seleccionamos los equipos. Hemos marcado cuatro zonas, los separaremos en cuatro equipos, y en cada zona podréis encontrar una serie de objetos, mientras vamos trabajando en la limpieza, que serán. Encontraréis cada uno de vosotros, podrá encontrar una botella así pintada en su zona, y otra igual en blanco. Cada botella es la prueba de entrada, es la clave de entrada a una de las pruebas. En la blanca encontraréis un mensaje que tendréis que descifrar, luego sabréis cómo, y la azul es la entrada a una prueba que haremos con agua, que cuando vengáis también sabréis cómo. Bueno, aparte de todo será puntuado, y aparte luego también puntuaremos, claro, la acumulación de bolsas, que podréis dejar en las estacas que hay marcadas de cada zona que veréis. No creo que sea muy difícil, es sencillo, y bueno, si encontráis algún objeto extraño también lo marcaremos como algo especial, ya un poco en honor a la rueda que encontrasteis el año pasado. Y ahora ya, si queréis... Entonces una cosa, Efra, hay cuatro equipos, ¿no? Cuatro equipos, ¿no? Sí. Cada equipo tiene una zona asignada. Lo digo por si a alguien no le ha quedado claro. Zona uno es la del fondo, está marcada con esa estaca. Zona dos la tenemos justo a nuestra espalda. La zona tres es la parte más cercana al caseto del merendero. Y la zona cuatro la tenemos a la otra parte del campo de fútbol. Vale. Cada equipo va con sus guantes, su pack, que es uno de estos tupperwares. Cada tupper lleva cada una de las zonas. Y cada equipo tendrá que hacer X pruebas. ¿Cinco? ¿Cuántas pruebas es la gincana? Cuatro. Cuatro. Vale. Pues vale, vale, vale. Vale. Ahora ya sigo ese... Vamos explicando con tal le vamos seleccionando los equipos. Los que vayáis a participar, empezando por esta cena, nos contamos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y así acabamos el círculo. Sí, pero cuéntalo tú, cuéntalo tú, porque si no... Sí, los que me vais a ayudar... Vale. A ver. ¿Ayuda tú? ¿Vas a contar juntos? Venga, muestra tú. Venga, muestra tú. Venga, muestra tú. ¡Eh! 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 ¡O no la mierda se la quita. ¡Eh! ¡El 3, ¿dónde? ¡El 3, donde! ¡Ale los 3! ¡Ale los 3! ¡Esta es 4! ¡Ale caballón! ¡Esta es 4! ¡Los 4 es aquí! ¡Llívala contigo!